Me encanta recibir a los amarillos, porque ellos se creían mucho ya. Ellos creían que toda la vida iban a ganar, estaban confiados, pensaron que estaba fácil. Pero mira, por incumplir las reglas, por no participar en las actividades y por muchas otras malas crianzas, tienen que estar otra vez en mi división. Qué mal liderazgo el del señor Michelena. Hoy por hoy, él es el culpable de que estén aquí en mi división. Les he sacado todo afuera, como pueden ver, está todo afuera. Muebles, mesas, camas, lo poco que tenían. Están pelados. Ah, sí. Y les voy a pedir también hoy, en un momentito, que se saquen los uniformes, porque hoy deberán coser sus propias ropas. Así es. Pues lo vas a volver a vivir. Así que, vamos a mi división, por favor. Entren conmigo al vertedero. ¡Guau! Ahora les tocó coser su propia ropa. ¿Qué pasa donde no saben manejar el hilo y la aguja? ¿Se quedarán como Adán o como Eva? ¡Qué difícil que les resulta! ¡Opa! ¡Cómo las han ensuciado todo! Esperemos que no les corten la luz a los chicos. Será hasta mañana, Ecuador.